No daban más de alegría, fue un sacrificio de años para Manuel quien viajaba todos los días desde Coronel a estudiar al Colegio Salesianos en Concepción. Esfuerzo que bien valió la pena para este joven, es que horas antes de que se publicaran los resultados de la PSU recibió el llamado que todo estudiante espera para informarle que había obtenido puntaje nacional en la prueba de matemáticas. Feliz fue, o sea, incluso hasta lloré la emoción, si es algo que trabajé toda la media por esto y pucha me salió. Si descontraron las malas o no, yo iba a responder todo. ¿Por qué? Porque yo me diía confianza que podía responder todo. Y igual la dificultad de la PSU influyó harto este año, estuvo más fácil. O sea, no rendió de anteriores, pero la he visto alguna y estaba más fácil. Alegría que también tenía Alex Estrada de Talcahuano, quien compensó todo su esfuerzo al obtener los 850 puntos en la prueba de historia y ciencias sociales. La verdad es que en la última semana estuve harto nervioso, porque pensé que no la iba a sacar, pensé que me iba a poder equivocar en alguna. Pero ahora cuando terminamos de almorzar, me llamaron y avisé. Las pruebas las noté harto difíciles, sí, no tanto como me esperaba, pero igual me preparé harto en el colegio y en la casa. Los padres de estos jóvenes los más orgullosos con el resultado de sus hijos es que en el Bio Bio hubo 19 puntajes nacionales, tres más que el año pasado, pero de ellos solo un alumno pertenece a un establecimiento municipal, punto que marcó uno de los padres de estos chicos considerando la reforma educacional. Estoy feliz, instalo a que las metas son posibles, mi hijo se esforzó, lo vi llorar, rabiar, reforzarse, trabajar mucho, pero logró, así que un sueño cumplido, nosotros empezamos su educación en Lota, en el Instituto de Humanidades, una muy buena educación, quinto año lo cambiamos al Colegio Salesiano, que es un particular subvencionado, aprovecho de decirlo, hoy día que está tan en boca todo este tema de la reforma educacional, los particulares subvencionados también lo hacen bien, digamos, y hay que esperar para que eso continúe. Manuel ya tiene clara su decisión, espera que la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción sea a partir del 2015 su lugar de estudios, ahora viene la etapa de postulación. Y hasta las 13 horas del día 31 de diciembre se realiza la etapa de postulaciones, todo se realiza por internet, en el sitio demre.cl. La recomendación es que la gente postule en estricto orden de preferencia, desentendiéndose los puntajes de corte del año anterior. La deuda estuvo en lenguaje y comunicación, donde no hubo puntajes nacionales en el bio-bio. En total, en el país, 253 estudiantes obtuvieron los 850 puntos en una de las pruebas, 33 más que el año pasado, pero además los resultados reflejaron nuevamente la gran brecha entre la educación particular pagada y la municipal. ¡Gracias!